Y mire, ahí mismo en Tamaulipas, tristemente, un hombre de la tercera edad no corrió con la misma suerte que los migrantes. En una de las avenidas principales de Tampico, el adulto mayor en situación de calle murió por hipotermia. Falleció a la madrugada del 25 luego de que se quedara a dormir en una de las bancas de la plaza y la temperatura descendiera hasta los 4 grados. De verdad, una desgracia.